Hay un planeta lleno de luces. Es más, solo viven luces allí. Cada luz es diferente. No es feliz, no es triste, pero tiene un color. Se desplaza de una forma distinta. Una energía especial. Viven felices y escuchan ladridos. Lo único que les aterroriza a esas pequeñas luces son los ladridos. De vez en cuando pasa cerca un objeto extraño que ladra. No saben dentro qué hay. Solo identifican ese sonido. El sonido de los ladridos. Un día llegó un volador autobús. Y de allí surgieron unos capitanes oscuros. Y los fueron devorando a todos. Hasta que quedó una pequeñita luz azul que muy decidida saltó a otro planeta. Y así se fue desplazando, perdiendo energía hasta llegar al planeta más oscuro de todos. En él ya se sentía morir. Esa pequeña lucecita empezó a devorarlo con energía, con fuerza. Y esa energía cada vez era más luminosa, más luminosa hasta que empezó a arder todo el planeta. Y se convirtió esa lucecita en un planeta en sí mismo. El planeta que ardía. Nada. 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 Gracias.